El evento no esté en realidad es un momento, pero está en el momento que se va a estar aquí para despedirte. ¿No está o la cantidad de diálogos? Es decir, ¿no se está presentando unacionada revolución? ¿No? Este es un momento más que no está diciendo que estamos pensando en la clase de esto. Está en el momento que es un momento de crema como laours de los carros de este momento. Todo lo que se está mirando en el momento de ello se va a hacerla a hacerla con una de las relaciones que hay en Dios. El proyecto ha ido creciendo desde 1989 y por los escenarios han pasado más de 400 bandas de música de las ocho provincias andaluzas, con más de 20.000 músicos de todas las edades y que han interpretado casi más de 1.600 obras. Algunas se han compuesto y se han interpretado motivadas por el certamen, que no tiene un carácter competitivo ni límite de edad para los participantes. Y paralelamente a ese certamen de bandas vamos a contar con el tercer seminario de directores y gestores de bandas de música. Va a ser un espacio para la reflexión, para el conocimiento sobre la evolución de nuestras bandas y también sus tendencias más vanguardistas. Aunque estamos consolidados, si nos unimos con otras entidades, pues somos más fuertes y lógicamente podemos embarcar proyectos más ambiciosos. Este año contamos con la colaboración ya de la Universidad de Granada, con su Departamento de Historia de la Música, con la que ya hemos colaborado, y con el Centro de Documentación Música de Andalucía. ¿Estamos grabando? ¿Cómo se ha hecho el análisis? ¿Qué es el análisis? ¿Qué es el análisis? ¿Qué es el análisis? ¿uden análisis? ¿Qué es el análisis?